Y hoy es nuestro último día en este paraíso terrenal, hoy nos despedimos de apartadocito de mi alma y lo vamos a hacer a lo grande, nos fuimos directamente a uno de los restaurantes más deliciosos a despedirnos comiendo como nos gusta, y es que quien se da el lujo de comer tan delicioso y de compartir el almuerzo con nada más y nada menos que uno de los maestros más grandes que ha tenido el grupo Guayacán, que quien se da el lujo de estar comiendo con uno de los maestros de Guayacán Hoy en apartado, la Barbie y nadie más, miren, maestro, salud de mi gente Aquí con la Barbie Alessi Lozano, para todos los seguidores de Guayacán, de la Barbie Eh, a ver María, envidienme muchísimo porque hoy la mano que me apurrí el día anterior amaneció más hinchada que nunca Eso pensamos que no iba a pasar nada, pero sí pasó, por eso hoy me voy para Medellín Bueno, la verdad es que no me duele tanto, pero la Barbie es María Melín Oigan, pa' una amante de la salsa como yo, a mí me fascina el grupo Guayacán Quién se iba a imaginar que alguna vez en mi vida iba a terminar almorzando con el maestro Haciéndole ejercicio a una mano que yo creo que me duele más por usar el celular que por el golpe Y echando chisme, Dios mío, la vida da muchas vueltas ¿Vio? ¿Qué dirán los que decían que esta negrita no iba a servir pa' nada? ¡Ay, el fresquito de la vida! En todo el tiempo que llevo viniendo apartado, jamás me había encontrado con una palenquera De los placeres de la vida y comer cocadas Dios mío, esto es la delicia, pero en yucado, no habíamos comido jamás en la vida Y esto es una especie de natilla ¿Nos gustó? Sí, 10 de 10 pa' el en yucado Ya tenemos el algo de hoy Ahora nos vamos a seguir conociendo este paraíso terrenal antes de irnos Y como siempre, vamos a los mismos lugares Hoy nos arriesgamos y nos fuimos pa' un lugar Donde nos advirtieron que no nos metiéramos Pero, ¿quién dijo miedo? Vean pues el atardecer tan espectacular que les voy a regalar hoy ¿Dónde? Mira, va pasando ¡Ay, sí! Es un avión tan despacito Mira cómo se ve acá ¡Oh, qué belleza! 200 de 10 pa' este atardecer tan espectacular Con Ángel Caído incluido Aunque esto sea lo que sea en la caída Se desintegró Mira, se partió Me pareció ver un lindo gatito Y este lugar está muy bacano pa' explorarlo La verdad es que a mí no me gustan los sitios comunes y turísticos Donde todo el mundo va A mí me gusta Es esto, la realidad Esto de peligroso no tiene nada Peligroso, una mujer con hambre Peligroso, la Barbie colombiana con hambre Y ese no es el caso Y como ya vieron, mejor dicho Como escucharon, aquí todo el mundo está parchado y en su cuento Esto no es como en la ciudad Que usted medio le sube al volumen Y ya hay tres vecinos de enemigos Llamándole a uno la policía Aquí no, aquí se compite Es por quién tiene mejor gusto musical Y el vallenatico reinará por siempre Y este es el momento en que mi hermanita Como siempre Intenta robarse un perro Es que a mí me encantan los animales Pero ella sí me ganó Ella sí me dijo Quite ese día Y que ahí voy yo En la otra vida Esta niña tuvo que haber sido una perra Esperemos que en esta no Nos fuimos a buscar nuevamente conductor Para que nos llevara a Medellín Y adivinen Sí señores Aquí Arman Parranda En el lugar menos esperado Y otra vez Valentina Tratándose de robar un gato Dios mío ¿Qué vamos a hacer con esta niña? Cuando uno está bañado Otra de las cosas malucas Es la hora de irse Y es que yo vivo enamorada de este lugar Algún día Con el poder del universo Con la ayuda de Dios Y de un sugar millonario Que me voy a conseguir Me voy a comprar una casita Humildemente de 3 mil milloncitos Aquí en esta zona El viaje puede ser maluco Pero la compañía jamás Miren pues quién vino con nosotras El día de hoy Cuando arrancamos Cuando decimos Me gusta Se come un pare por allá Y otro más De una biblia Y ¡pras! Caigo yo Lo único que se dañó Fue mi pantalón Y mi calzoncillo Primera vez que me pongo algo Algo como Liviano Alberto veo 5 Y se me daña Ay Dios mío Y no Yo cuando vi ese calzoncillo Ahorita Me hay un calzoncillo más caro Que el pantalón Y aquí estoy todo repelado Media Media nalga Me quedaron ya La hija le diendo Ya mami Voy a recoger A la Barbie colombiana Que tal este personajazo Que voy a integrar Al equipo de la Barbie Larga vida A Don Carlos Y a la gente como él Que para que conociéramos No se metió Por la vida original Él nos metió Por la gente del pueblo Nos metió En estos momentos Vamos pasando Por nada más Y nada menos Que el corregimiento El reposo Llegamos a Carepa Definitivamente El tour de la vida Con Don Carlos Eso sí Cañerito Eso llamó a la hija El cuñado Al hijo A todo el mundo Él tenía que contar Que iba transportando A nada más Y nada menos Que a la mismísima Barbie colombiana No todos los días Uno se hace lujo O no Don Carlos Usted es el mejor No vivo de la fama Me siento orgulloso Con la Barbie colombiana Ella sabe Que yo le meto El swing Vamos directo Pero va a meter Inca Para la Barbie colombiana Llegamos al municipio De Aveiba Y como no me puedo quedar Yo me tenía que bajar A conocer el parque Mejor dicho Ustedes Y yo vamos a dar Una vueltita A los alumbrados De Aveiba Que están 210 Aquí como les dije Antes Tengo que volver A rumbear Porque me dijeron Que esta es la zona Real real Del perreo Y yo quiero saber eso Y el que anda Con la miel Alguito Alguito Se le pega O si no Vean a Don Carlos El nuevo Influencer Youtuber De este país Todo iba súper bien Hasta que a Don Carlos Le da por vararse Realizamos el terreno Cuando vemos Que está fuera De peligro Como en la casa La secada La verdad Si estábamos cerca Del estadero Maravilla De esta zona Habíamos solucionado Uno de los problemas Vamos para el segundo A comer Pero antes Barbie Samaritano En estos momentos Entonces es la una De la mañana Y las niñas Aprovecharon Que no había nadie Y obviamente Se tenían que tomar Su foto Esta definitivamente Es una de las secciones Que más me gustan a mí Y es que aquí es donde Me doy cuenta De que la Barbie colombiana La mena está en la china Algo estamos haciendo bien O ustedes son muy desocupados Hay cosas en la vida Que no le pasan Sino al chavo del ocho Y a la Barbie colombiana Ustedes se imaginan Donde se hubiera encontrado Ese sapo Haciendo chichi El que tenga miedo De vivir Que no nazca Definitivamente Doscientos de diez Para esta Barbie aventura Buenas noches No, no Se ilusiona No, no No, no